La candidata del Partido Liberal, Fernanda Salcedo, inscribió oficialmente su candidatura a la alcaldía de Yopal, acompañada de su familia. También estuvo presente la lista al Consejo por el Partido Liberal, así como varios aspirantes a la Asamblea del Departamento por esa colectividad y un grupo importante de ciudadanos. La candidata afirmó que le va a apostar a la recuperación de la gobernabilidad del municipio en el periodo 2020-2023. Salcedo agradeció a quienes la acompañaron y los invitó a realizar un trabajo de cara a la ciudadanía enfocado a atender de manera urgente los altos índices de inseguridad que inquietan a los habitantes, a desarrollar estrategias para generar empleo y atender los diferentes temas sociales. Asimismo, expresó que con esta inscripción arranca un trabajo arduo con la comunidad para concertar las propuestas de gobierno de tal manera que haya un consenso en todos los sectores, porque lo que se busca es un gobierno de inclusión orientado por una persona que tome decisiones oportunas.